A ver, soy Maribel del Olmo, la presidenta de la Asamblea de Cruz Roja Española en Leganés y a su vez vicepresidenta autonómica y hoy he tenido la oportunidad de presentar en el municipio una serie de relatos, de cuentos, hechos por los mayores del municipio de Leganés que participan en un proyecto que se está llevando a cabo en Cruz Roja que se llama Enredate. Se trata de participar a través de cuentos cortitos o historias de vida que han querido plasmar en una hoja y a través de esas recopilaciones hacer un librito con su participación. Y bueno, esto es lo que nos han dejado, un libro que se llama ¿Tanto que contar? Bueno, decirte que este proyecto, esta participación viene definida dentro de un proyecto más amplio que trata sobre todo de promocionar el apoyo, la participación a las personas mayores que se encuentran solas, viven solas y que intentamos que tengan más redes sociales. Entonces lo que intentamos es enredar a las personas para favorecer y fomentar su participación y que tengan una red de apoyo y además sentirse vitales, útiles y que puedan participar de alguna manera. Este proyecto es un proyecto abierto a todas las personas mayores de 65 años que de alguna manera se encuentran solas, que emocionalmente necesitan apoyo y que quieren venir a nuestra asamblea y quieren participar. O sea, es un proyecto abierto a todas esas personas que quieran participar. Lo único que desde aquí decir, que vayan, que cuenten cómo se están sintiendo, que quieren participar en este proyecto, que en este momento es una recompensación de relatos, pero puede ser hacer un taller, escribir poesía, o bueno, que esto lo vamos a montar o lo van a montar entre todas las personas porque como ha dicho el técnico autonómico que ha venido, es un encuentro entre personas mayores de 65 años que quieren contribuir con algo y compartir algo de sus experiencias en nuestra asamblea. Entonces, bueno, pues en principio es un proyecto abierto y está abierto a todas las personas mayores del municipio. Desde Leganés para Teleganés, Alejandro Mangas.